Bienvenidos a Conexión Sociales, habla Mayling Andujar. ¿Sabía usted que en casi todos los hogares de Puerto Rico hay una mascota? Y si eres una de estas personas que tiene un animalito en sus casas, este programa es definitivamente para ti. En el día de hoy conoceremos el gran impacto de los animales a las personas y cómo estos nos ayudan emocionalmente. También hablaremos sobre la ley que actualmente existe que proteja a los animales de cualquier tipo de maltrato. Además, conoceremos de qué consiste la iniciativa de la actividad Ladrando por la Vida. Esto y mucho más aquí en Conexión Social. Estudios revelan que un gran porcentaje de las personas que tienen una mascota, así sea un perro, un gato, un ave o simplemente un animal, viven más contentos. Hoy día en Puerto Rico una gran cantidad de personas tienen mascotas en sus casas, por lo que la interacción del individuo y el animal se supone sea más grande, en especial cuando esa persona es diagnosticada con alguna enfermedad, donde los animales sirven de apoyo y ayuda en el proceso de recuperación del paciente. Las investigaciones recientes nos han dejado saber que la interacción con nuestra mascota no es solamente porque una mascota sea linda, típicamente pensamos que disfrutamos esa interacción porque parecen un peluche, porque parecen un bebé, pero la realidad es que ya se sabe que detrás de esa interacción están ocurriendo cambios fisiológicos en nosotros. Se sabe que ya cuando estamos interactuando con nuestras mascotas, los acariciamos, jugamos con ellos, nos estamos distrayendo, ¿verdad? En ese mismo momento está ocurriendo un cambio hormonal en nosotros y también en el perro, porque ya se sabe que también les beneficia a ellos. Y sabemos que la hormona de la oxitocina, que es una hormona que está asociada al apego, que es incluso la que secreta a la madre al tener el bebé, aumenta en el ser humano cuando está haciendo esa interacción. Pero, curiosamente, la hormona del estrés, que es la hormona del cortisol, disminuye mientras esa interacción se está dando. Así que, ¿por qué es bueno para un paciente de cáncer o de cualquier otra condición tener esta interacción con su mascota? Pues porque le relaja, porque permite que se distraiga, porque le ayuda a desenfocarse de esa situación difícil que está viviendo y le permite disfrutar el momento. Además, un animal a ti no te juzga, no se preocupa si te ves bien por la mañana o si te arreglaste, si te está sintiendo mal, no te está diciendo, muévete a esto, sino que se acompaña. Esa presencia sin juicio, que está al lado tuyo, pues ayuda y a las personas les da una motivación. Les permite, tal vez, tener una responsabilidad y decir, pues mira, me voy a levantar porque depende de mí y le tengo que dar comida. Pero al mismo tiempo, pues me permite disfrutar. Si me quiero quedar en la cama porque no me siento bien, pues no estoy sola o no estoy solo, ¿verdad? Porque tengo la compañía de este animal que comparte su vida conmigo. También investigaciones más recientes ya se han dado cuenta, haciendo MRIs en los cerebros de los perros, que en efecto ellos pueden percibir nuestras emociones. Así que cuando le preguntas a la mayoría de los dueños de mascotas, te van a decir que mi perro o mi gato, ¿verdad? Sabe cómo yo me siento. Pues como saben cómo yo me siento, pues esa persona se siente segura, le da una sensación de seguridad, de poder estar al lado de alguien que no me juzga, que me entiende y que quiera acompañarme incondicionalmente. Eso es un beneficio que solamente una mascota puede dar. Actualmente los perros se han convertido en un miembro más del hogar. Muchas personas cuidan a sus mascotas responsablemente. Sin embargo, todavía existen personas que descuidan el bienestar de estos seres vivientes. En Puerto Rico pasa un fenómeno, ¿verdad? Un poquito drástico. En el sentido de que tenemos gente bien comprometida, gente bien responsable, gente que ama a sus animales, que se preocupan por ellos. Y si miramos, yo creo que hace un 20 años atrás, si miramos en retrospectiva, el cambio que ha habido en nuestro país es bien significativo porque hace 20, 25 años, el perro o el gato era realengo, vivía en la finca o en el patio amarrado, no se le llevaba al veterinario, comía las sobras de la comida de la casa. Así que era básicamente como un accesorio, tal vez para que ladre cuando pase alguien, ¿verdad? Sin embargo, mira hacia adelante, 20 años después, y esta mascota va al veterinario, tiene su propio estilista, esta mascota come comida y a veces sus dueños se preocupan que tiene esa comida que está comiendo, está dentro de la casa, ya no lo amarro, hago actividades junto con él o ella. Así que ha cambiado mucho. Sin embargo, eso es una parte de la población. Seguimos también teniendo un problema bien grande de personas que no tienen ese compromiso con sus mascotas, que no tienen ese cuidado. Entonces a veces primero me entusiasmo y tengo este perrito o este gatito chiquito y me llama mucho la atención, pero por alguna razón, pues entonces luego lo abandono. O no lo esterilicé y no tuve el cuidado y entonces pues ahora está preñada la perra y no quiero a los perritos. Y entonces los abandonan nuevamente y tenemos un problema bien serio, ¿verdad? De animales realengos. Así que tenemos un escenario bien opuesto, un grupo de personas bien responsables, un grupo de personas comprometidas, de gente que está haciendo las cosas muy bien y tenemos otro grupo de personas que tal vez por las razones que sean no están haciendo este esfuerzo por entender que es un ser vivo, que necesita de nuestro cuidado, que es una responsabilidad de toda la vida. Ese animal depende enteramente del ser humano para poder tener lo que necesita y si no se lo proveemos, pues lastimosamente, pues a veces van a haber dificultades. En ocasiones hay gente que se entusiasma con una raza por una película, por ejemplo. Ven los Beverly Hills Chihuahua y me entusiasmo con un chihuahua y veo tal vez otra película y entonces veo y el perro es lindo, pero ese perro va a crecer y entonces lo compré o lo adopté y si no sé cómo es las características de esta raza, si no estoy dispuesta o dispuesto a dar un entrenamiento básico, a divertir a ese animalito, pues pueden ocurrir entonces los problemas de conducta y entonces cuando empiezan a ocurrir los problemas de conducta, pues las personas en ocasiones no están dispuestas a pasar el proceso de educar y disciplinar a este animal y por eso muchas veces salen de ellos. Cuando podrían invertir su tiempo en realmente educarles o conocer un poquito más de la raza antes de adquirirla, si es un satito, pues de todas formas, más o menos uno sabe cuáles son los rasgos que tienen, pero es no dejarme solamente llevar por el impulso y la emoción de tener una mascota, es reconocer que es un compromiso de vida. En Puerto Rico existe la ley 154 que constituye la ley para el bienestar y la protección de los animales, siendo esta ley donde se reporta el maltrato de estos seres vivos. Ciertamente ya hay unas leyes, la ley 154 es la ley que protege en contra del maltrato a los animales. Es una ley bastante reciente, se está haciendo trabajo con ella, ya de hecho hemos visto en prensa algunos casos que han sido de personas procesadas por maltrato no solamente a perros, sino a caballos. Algunas personas todavía cuando ven en ocasiones cuál es la sentencia o la pena que se le da a una persona que incurre en este tipo de maltrato, lo encuentran como, pero eso es demasiado, era un animal. Pero la realidad es que es un animal, es un ser vivo y tiene unos derechos también en nuestra sociedad y hay que velar por ellos. Yo creo que se está haciendo trabajo, yo creo que hay mucha gente que está tratando de educar, hay mucha gente que se está moviendo a hacer política pública, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Pero yo tengo esperanza realmente de que en la medida en que nuestras generaciones se van educando, hay muchos grupos de santuarios, grupos de rescatistas que hacen trabajo voluntario yendo a las escuelas a educar a esa generación que está creciendo, que se está levantando y que sepan cuál es el cuidado correcto de una mascota, cómo es ser responsable. Así que sí, deberíamos tener unos mejores mecanismos, pero no podemos ignorar que ya estamos haciendo algo. Yo lo que creo es que en la medida en que sigamos conociendo un poquito más, sigamos respetando, ¿verdad?, y demostrando en nuestros propios hogares primero y que podamos también pasarle ese conocimiento y esos valores a la generación que está levantándose, pues yo creo que hay esperanza. Yo creo que es importante que no perdamos de perspectiva que a veces el maltrato a los animales es un primer indicador de que una persona puede ser violenta con otro ser humano y eso no se puede tomar a la ligera. De hecho, dentro de algunos diagnósticos de salud mental, se sabe que ya eso es parte de un posible indicador que te deja saber a ti que hay un problema que esa persona tiene en sociedad, ¿no? Así que no lo podemos tomar a la ligera. Tal vez empieza por un animal y luego sigue por otro ser humano. Hoy día existen diversos grupos y organizaciones que se dedican a cuidar el bienestar de estos animales indefensos. Sí, hay una unidad de agentes investigadores que se dedican a que cada vez que hay alguna querella, ¿verdad?, o hay alguna situación de maltrato, se les refiere y ellos hacen la debida investigación para dar con la persona que en efecto causó o incurrió esta conducta de maltrato. Se está haciendo trabajo con eso, se está educando, se está adiestrando personas que quieran trabajar en este tipo de agencia o, bueno, agencia no sería como de unidad, ¿verdad?, para que podamos ser más efectivos en identificar esas personas que no están haciendo las cosas de la manera correcta. Sin embargo, tal vez no es un Animal Patrol Unit como en los Estados Unidos que tal vez están como más equipados, ¿verdad?, tienen mejores recursos. Pero sí tenemos una unidad que está haciendo ese trabajo, se está educando también en la misma policía, recibe adiestramientos con respecto a estas nuevas leyes, ¿verdad?, y yo sé que poco a poco en la medida en que sí se refuercen, se les den más recursos, se capacite más personal, no solamente tal vez dentro de lo que es la policía, sino personal voluntaria, y en la medida en que la comunidad se apodera de esta situación y la reconoce como un problema que nos afecta a todos, de qué manera nos hace ver a nivel internacional, por ejemplo, que nos conozcan por perros realengos o por animales, ¿verdad?, que están siendo maltratados. Llegan los turistas y las turistas y como que a veces una de las cosas que les choca de llegar aquí es porque hay tanto animalito en unas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Así que sí, en la medida en que reconocemos que todos somos más felices si tenemos animales saludables, animales que viven en buenas condiciones, que no están en la calle cuando vamos por la autopista, heridos o están muertos, ¿verdad?, pues mira, es una cuestión de que nos impacta en todas las esferas. Así que sí, definitivamente hay que reforzar más, sí tenemos una unidad y yo sé que en el futuro va a seguir creciendo todo este movimiento en defensa de los animales. Los perros son seres adorables, cariñosos y juguetones, pero también juegan un papel importante en la sociedad, ya que ayudan emocionalmente a muchas personas. En el caso de mis dos perritos, Pekas y Astro, ellos ambos son perros de terapia, así que una de las visitas que realizamos en ocasiones es a hospitales, a centros de rehabilitación, pueden ser asilos de ancianos, escuelas. En mi caso particular, pues por ejemplo cuando uno visita el hospital, nos ha pasado que hay niños y niñas que están en su cama, tienen el suero, viene la enfermera, le tiene que tomar la muestra de sangre. Yo no sé para ti, pero para cualquier adulto, niño y adolescente, eso es incómodo, pero es necesario en ese momento. Y una vez nos pasó que estaba esta mamá bastante desesperada porque la nena era una adolescente, no quería de ninguna forma que la enfermera le sacara sangre. Y yo iba con otro de mis compañeros voluntarios y entonces le dijimos a la enfermera que nos diera un momentito. Cuando le pedimos ese momentito, pues entonces hablamos con la mamá y hablamos con la nena y le dijimos, mira, vinieron estos perritos a visitarte, ¿qué tal si hacemos un negocio? Te permitimos entonces treparte en la cama al perrito, tú juegas con él, pero entonces tienes que permitirle a la enfermera que te deje sacar la sangre. Y ella dijo que estaba bien. Pues se le subió al perro a su cama, estuvo interactuando con él, vino a la enfermera a hacer su trabajo y la niña ni se enteró. Realmente ella no puso ningún pero. Mientras acariciaba al perro, ella se envolvió en esa experiencia de acariciar al perrito y entonces ella permitió. Y la mamá cuando vio lo que pasó dijo, ¿por qué no lo trajeron antes? Si esto era lo que hacía falta, ¿por qué no lo trajeron antes? Así que muchas veces mejora la disposición a un tratamiento. Si tienes pacientes de cáncer que están recibiendo sus quimioterapias, ¿verdad? O llevan tiempo hospitalizados y hospitalizadas. A veces estas personas tienen sus mascotas en la casa, pero tu mascota no te puede acompañar a ir a visitarte al hospital o al centro donde estás recibiendo tratamiento. Pues entonces si hay personas que tienen perros de terapia y van y llegan a estos escenarios que tienden a ser un poquito, ¿verdad? No son como que tan acogedores y cálidos por más que el personal lo haga el esfuerzo, ¿verdad? Pero sabemos que es frío, que no estás en tu cama, tienes pues los sueros, te están sacando sangre, pues que tú te puedas distraer un ratito con este perro, ¿verdad? Que te visita, que te acompaña, pues definitivamente te ayuda, te hace sonreír. Antes de adoptar a un perro es importante conocer el comportamiento del animal para así poder disfrutar y tener a un amigo de cuatro patas compatible. Pues mira, esa recomendación tengo que hacerla de manera responsable, ¿verdad? Yo no voy a decir que una mascota lo va a resolver todo y hay que tomar muchos puntos a la hora de adquirir una mascota. Yo tengo que saber si realmente mi tiempo y mis recursos me lo permiten, ¿verdad? Yo tengo que saber si yo tengo el espacio y el lugar correcto y adecuado para tenerle. Pero si soy una persona que en efecto estoy dispuesta o dispuesto a hacer ese compromiso o ya tengo una mascota disponible, pues definitivamente el pasar tiempo con este animalito, el acariciarle, el invertir esfuerzo en cuidarle, el tener esa compañía definitivamente puede hacer una diferencia. Pero volvemos, tiene que ser una decisión bien tomada, bien pensada porque es un compromiso de vida. si obviamente uno incurre en gastos al tener una mascota, no vamos a negar que eso es parte de lo que es el compromiso, ¿verdad? Pero definitivamente si usted es amante de los animales, si sabe que tiene los recursos y la posibilidad de tenerlo, pues entonces oriéntese a la hora de adquirir un animalito. Tenemos muchos santuarios y albergues que tienen satitos disponibles que tienen unos temperamentos geniales. Yo lo que creo es que a la hora de adoptar uno no puede hacer una decisión impulsiva. Hay que orientarse, hay que compartir con ese animalito, ver sus características, un poquito el temperamento. Yo creo que en la medida en que miramos esos factores primero, más que la emoción de qué lindo se ve o qué linda es, pues yo creo que podemos garantizar que hay mejor compatibilidad a largo plazo. Ahora mismo se están haciendo investigaciones con eso. ¿Cuál es la personalidad de la persona y cuál es la personalidad del perro? Y entonces se está tratando de buscar formas en los santuarios en los Estados Unidos y en los albergues de la medida en que yo sé este perrito es activo, pega con una persona que es activa también, pues mira, podemos lograr que en el futuro ese pareo tenga más éxito y evitemos que entonces esa persona lo devuelva o lo abandone en un futuro, ¿verdad? Así que yo creo que si nos tomamos un ratito más en conocer más sobre cómo es ese perrito o perrita que estoy dispuesto o dispuesto o estoy pensando o considerando adoptar, pues nos garantiza que en un futuro podamos tener una mejor relación. Ahora, si es un perrito bebé tenemos que saber que va a pasar por muchas etapas y según tenemos paciencia con los niños tenemos que tener paciencia con los perritos. Si usted tal vez no tiene tanta paciencia para pasar ese proceso, pues tal vez adopte un perro adulto que tal vez ya está más calmado, ya entonces tiene un nivel de energía, ¿verdad? que está más controlado y estable y que le permite a usted entonces no pasar por ese proceso que algunas familias pues no quieren pasarlo, igualmente son perros excelentes. Ahora, si usted quiere un poppy, pues tiene que saber que eso requiere el tiempo y la dedicación como si trajera un niño nuevo a la casa. Hay que darle todos los límites, estructura y disciplina para garantizar que se comporte de la forma en que queremos que lo haga. Lamentablemente, hoy día existe mucho maltrato hacia los animales, por lo que es importante concienciar a las personas que estos seres dependen del cuido de los seres humanos y que ellos solo desean tener un amigo fiel. No se retiren que después del receso comercial conoceremos de qué consiste ladrando por la vida aquí en Conexión Social. Entra a boletv.net y regístrate. Podrás comentar las noticias que más te interesan, compartir vídeos exclusivos y hasta ganar premios. Boletv también está al alcance de tu móvil. Búscanos en Facebook y Twitter. Y recuerda que en Boletv seguimos simplificando tu vida, llevándote las noticias que impactan tus días. ¡Hola, Chilirabitos! ¡Hola, Leye! ¡Y hola, amiguitos! Te invitamos para compartir con nosotras de Paraíso Infantil. Lleno de mucha magia, juegos y diversión. Claro que sí, todos los sábados y domingos por aquí, por Tele 12. ¡Te esperamos! Poletv.net es sin duda un gran aviado para mantenerte informado. Eliges las noticias que quieres ver haciendo solamente un clic y mantente al tanto del acontecer diario en tu pueblo o región cada vez que nos visites. Obtén las noticias que te interesan en el momento que quieres ver. El proyecto Comunidades Pesqueras en Acción conocido como Copesca es parte de los esfuerzos del Centro Caribeño para la reducción de desperdicios acuáticos de la Universidad de Puerto Rico. Su enfoque es reducir la cantidad de basura marina que arroba nuestra isla a través de componentes de acción, alcance y educación integrando las ideas y el conocimiento de 13 villas pesqueras alrededor de Puerto Rico. Tú también puedes ayudarnos. Por favor, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla o accesa nuestra página de internet a www.vidamarinapr.org. Su amplio menú y su nuevo diseño te brinda una gran variedad de información actualizada que te permite navegar rápidamente por las diferentes secciones de tu interés y encontrar fácilmente lo que más quieres ver en cada momento de tu día. Haz como hice yo y haz de www.waltv.net tu página de preferencia. ¡Gracias! 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 Bienvenidos de vuelta a Conexión Social y ahora hablaremos sobre la actividad Ladrando por la Vida. ¡Veamos! La Sociedad Americana Contra el Cáncer tiene como preámbulo una actividad donde los perros son los protagonistas del evento la cual es una actividad muy peculiar ya que se honra la vida de los cuidadores caninos que junto a sus dueños forman el equipo que une y ayuda tanto al paciente de cáncer como al perro. ¡Sweak! Ladrando por la Vida es un evento de Sociedad Americana Contra el Cáncer buscando una alternativa para esas personas relevistas ya conocen nuestro evento de releo por la vida que se realiza en nuestra región y en todo Puerto Rico pero en este evento por seguridad y por unos detalles bien importantes de logística no se permite llevar mascotas y se abre este evento de Ladrando por la Vida como alternativa para estas personas que son amantes de las mascotas de los perritos en este caso y quieren colaborar con Sociedad Americana Contra el Cáncer. Este evento presenta una oportunidad para que las personas sean motivadas por sus acompañantes caninos y contribuyan a la eliminación del cáncer. Esta iniciativa surge en los Estados Unidos con el mismo propósito que acabo de mencionar y se hizo el año pasado por primera vez en Puerto Rico esta es la primera vez que se hace en la región oeste y hemos tenido mucha aceptación del público de los amantes de los perros porque quieren colaborar con esta causa tan importante que es la lucha contra el cáncer acompañado de esos grandes amigos de cuatro patas a sus perritos. Los perros representan el amor incondicional la alegría la compasión sin juzgar las capacidades humanas o apariencias por lo que ladrando por la vida es una manera fundamental para hacer sonreír a muchos hacer nuevos amigos pero sobre todo ser la voz de que también nuestras mascotas pueden ser curadas de esta terrible enfermedad. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy es importante concienciar a las personas a que no maltraten a los animales lo contrario ayúdenlos denle cariño y verán la hermosa interacción entre una persona y una mascota. No olviden que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana por Tele 12 también nos pueden conseguir en las redes sociales y en nuestra página de internet en boletv.net y ahora nos pueden escribir a conexión social arroba boletv.net recuerden que en conexión social somos tu enlace comunitario les habló Maylin Andújar buen día y y y y y y y y